Arrancan los competidores, comienza el Rainbow Six en esta sexta competencia, la partida es un poco mala para Whit Barrett, se queda en el último lugar, salta Kayon Casanova a tomar el primer lugar, ataca Ricky Tiki Taffy, se acomoda en el segundo junto a Greenlight Go, que viene pasando ahora el segundo lugar, en el tercero se viene acomodando Doble Crown, en el cuarto por el centro está Our Nation Paradigm, mientras que Whit Barrett se ha quedado en la última colocación a unos 12 cuerpos del primer lugar. Domina Kayon Casanova con Miguel Ángel Vázquez, ventaja de medio cuerpo sobre el gigantón Greenlight Go, que lo persigue en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero por la parte externa viene apareciendo Our Nation Paradigm, en el cuarto Ricky Tiki Taffy, en el quinto se queda Doble Crown, mientras que Whit Barrett se viene acercando por la parte interna, domina Kayon Casanova, Greenlight Go, sigue presionando por la parte externa de la cancha y están ahora cabeza a cabeza, en el tercero mejora el número 3 en el par Doble Crown, uno que trata de acercarse también por fuera a Our Nation Paradigm, mientras que Whit Barrett mejora desde la última colocación en 45 para la media milla, Kayon Casanova dura en punta, ataca Doble Crown por la parte externa de la cancha, mientras que Greenlight Go se queda en el tercero, pasó a la punta Doble Crown y viene volando, Whit Barrett con Edgar Prado por la parte externa de la cancha, domina Doble Crown, insiste Greenlight Go por la parte externa que reacciona, se defiende Doble Crown, aquí está la raya, ganó Doble Crown. Segundo Greenlight Go, tercero Whit Barrett, cuarto para Our Nation Paradigm, atención, puede haber reclamo en la competencia.